Hola, buenas tardes, son las 19.30, hora española. Buenas tardes, arrancamos un bonito debate que nos va a llevar a entrar en los entresijos del estado de la profesión, el día a día de un estudio de arquitectura. Como siempre, estaremos por aquí Darío y yo moderando, ahora Darío os presenta a los ponentes que tenemos plantel de lujo para esta ocasión, como siempre. Y bueno, también recordar que este webinar, como el anterior, viene patrocinada por ASEMAS y será como una hora, hora y pica en la cual estaremos debatiendo. Dejarnos todas las preguntas que se os ocurran en el chat, estamos también muy atentos con el rabío del ojo mirando para incorporar cualquier pregunta. Y si estás viendo este vídeo en diferido, porque luego lo subiremos al canal de YouTube, lo mismo, cualquier duda o sugerencia en los comentarios serán bienvenidas. Darío, cuéntanos quién tenemos hoy en este debate tan bonito. Repel, segunda edición de este debate, patrocinado por ASEMAS y por parte de ASEMAS tenemos una invitada especial que ya participó en el primero, que es Belén Martín Granizo, que arquitecta por la EPSAM en 1994, crea DMG Arquitectura junto a Daniel Díaz Fons. Se ha enfocado durante mucho tiempo al concurso público y edificios singulares. Ha tenido un perfil de concejal de urbanismo, que lo hablábamos antes, que a lo mejor tenemos que tocar ese tema un poco de la política y la arquitectura. Y ha sido representante de Mutualistas desde 2010, de León, Palencia, Zamora y Salamanca. Y también tiene un punto de desarrollo y gestión de promociones inmobiliarias. Por otro lado, tenemos de momento a Juanjo López de la Cruz del Estudio Sol 89. Son titulados por la ESA de Sevilla en el año 2000 con premios dragados en el proyecto Fin de Carrera y distintos premios que se han ido sucediendo durante toda su carrera. Empezaron en el estudio Guillermo Vázquez con suegra y después fundan Sol 89, un estudio desde el que intentan conciliar, que me gusta mucho esto, investigación, docencia y profesión. Son, aparte, evidentemente, profesores e investigadores. Por otro lado, tenemos a Enrique Parra, que es, como diría, charte insultantemente joven. Es arquitecto y aparejador por la UCAM, docente en el área de construcciones arquitectónicas en el grado de Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos y doctorando en la Universidad de Alcalá. Compagina su carrera académica con su estudio profesional para arquitectos. Y, por último, tenemos a María Sánchez Ontín, María es arquitecta y formadora en técnicas de diseño eficiente con madera y fundadera del estudio Cambius Design. Desde la docencia y la consultoría especializada un poco en madera. Trabaja con las personas para ayudarles a construir el proyecto de sus sueños desde las decisiones iniciales sobre el número de habitaciones hasta que pisan por primera vez su nuevo hogar. Y mi compañero, Lorenzo. Muchas gracias, Darío. Bueno, como siempre solemos hacer en este tipo de debates, nos encanta hacerles rebobinar un poquito a nuestros panelistas y les preguntamos, si rebobináis cuando estabais en la Escuela de Arquitectura, ¿qué echabais en falta que os hubiesen gustado que os contasen en aquel desembarco profesional que decís, vale, sobreviví a él, pero ojalá hubiese sabido esto que no sabía, ojalá hubiese tenido esta asignatura, o ojalá aquella asignatura que sí estaba hubiese ido con un poquito más de ganas? Contadnos un poco cómo veis este tema. Si queréis empiezo yo. Sí, por favor. Que soy la mayor del grupo. Pues mira, yo que estudié en la Escuela de Arquitectura de Madrid y a lo largo ya tengo una trayectoria de más de 25 años de profesión, creo que en la escuela nos enseñaban a volar, nos enseñaban a crear, nos enseñaban a diseñar, nos enseñaban a fundamentar lo que hacíamos, nos enseñaban construcción, pero nos quedábamos muy cortos de obra. Nos quedábamos cortos de visitas de obra donde nos explicaran un poco cuál era el proceso de lo que nosotros dibujábamos. ¿Qué pasa? Que luego la vida, y sobre todo yo desde mi experiencia, que llevo ya siete años en ASEMAS, pues nos dice que nos hemos quedado cortos porque se generan ciertas reclamaciones, ciertos siniestros, las obras tienen unos riesgos, es una aventura que no depende de nosotros, que intervienen muchos agentes, y yo creo que las escuelas adolecen de la realidad en ese sentido, y creo que es una tarea pendiente porque creo que la otra sobradamente, y en ASEMAS que convocamos con cursos de arquitectura bianuales recogiendo talento de todas las escuelas españolas, nos damos cuenta que en la creatividad estamos sobradísimos, de buen gusto estamos absolutamente sobrados y documentados y formados, pero nos falta esa parte de realidad que nos evitaría luego muchos problemas y que debemos de concienciarnos de eso. Sí, y en paralelo a lo que comentas Belén, yo veo también que falta un poquito de gestión, al final llegas a montar tu estudio de arquitectura y te ves con que no solo proyectas, sino que también te toca gestionar temas de licencias, temas de patrimonio, etcétera, y todo eso al final vas aprendiendo sobre la marcha, igual que en la obra, que al final se te presentan un montón de casos diferentes y que tienes que ir viendo un poco casi sobre la marcha o aprendiendo cosas nuevas que en la escuela no te enseñan. Lógicamente, a ver, es difícil llegar a todo, pero esa parte, tanto la práctica como esa parte de gestión, más de negocio incluso, pues falta mucho, ¿no? Y ni siquiera anotativas o así, ahí está la oportunidad. Bueno, yo creo que depende también un poco de las escuelas, ¿no? Hay algunas que a lo mejor tienen una oferta más formativa ligada a ese tipo de cosas y otras que quizás están más enfocadas en otros aspectos. Desde luego, yo creo que es muy difícil llevar al aula lo que sería el día a día de cualquier profesional, bien sea teniendo su propio estudio, como asalariado, como consultor en una empresa, en ingeniería, como técnico municipal. Son cosas que no siempre caben, ¿no? Y incluso son difíciles de explicarlas con un temario en la mano. Quizás en jornadas que sirven o que van más en paralelo, tengan más cabida, ¿no? Que obviamente dentro de una asignatura, aunque en muchos sitios sí que existen asignaturas tipo dirección de obra, project manager o cosas así, donde sí que se intenta fomentar eso. Bueno, me imagino que en esta primera ronda toca que todos intervengamos, ¿no? Hasta que vayamos soldando, no entrando en calor. Yo, no sé, yo creo que existe como la tendencia a pensar en la época en la que uno fue estudiante como un tiempo encapsulado, desconectado de un momento posterior, que es el del desarrollo profesional, casi como si fuera una especie de cortocircuito donde uno resetea y empieza de nuevo, ¿no? Y claro, desde esa perspectiva, sí, seguramente echemos de menos ciertos aprendizajes o ciertos conocimientos más prácticos, específicos, o ligados a esto que llamamos realidad que habría que definir qué es, ¿no? Porque yo todavía no lo tengo muy claro. Sin embargo, yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es asumir que los conocimientos complejos, y desde luego la arquitectura lo es, seguramente se deben afrontar desde una perspectiva de aprendizaje continuado en el tiempo, ¿no? Yo creo que María ha apuntado algo respecto a eso en cuanto a la necesidad de seguir formándose, de seguir estudiando. Entonces, bueno, no creo que todas las culpas se les pueda echar a la escuela de arquitectura, que por otra parte tiene unos medios limitados y unos plazos siempre, pues seguramente siempre cortos para una disciplina tan extensa como esta, y más bien hay que tener la actitud de que vamos a estar siempre aprendiendo, que somos eternos amateurs o eternos estudiantes durante toda una carrera como esta, ¿no? Que es inaparcable. Yo soy muy precavido sobre esta especie como de inquietud que hemos tenido siempre en algún momento dado en nuestras carreras, es decir, deberían enseñarnos a hacer facturas, ¿no? Esta cosa que hemos dicho todos alguna vez en las escuelas de arquitectura. Yo sinceramente creo que no. No creo que la universidad esté para enseñar a hacer facturas, sí debe estar para enseñar a construir, en eso estoy totalmente de acuerdo, Belén, pero esa especie de realidad rudimentaria, y no lo digo con ningún ánimo peyorativo, creo que se aprende simplemente con el puro, bueno, pues transitar por la carrera de un arquitecto, ¿no? Y antes o después lo acabamos aprendiendo todos. Si alguien tiene una especial vocación por algunas de las especialidades que habéis contado, yo creo que hoy día existe un abanico enorme de ofertas de máster y de especializaciones que te permite ensayar en cuestiones que ya son muy específicas y que no debe ser una universidad general la que enseñe. Bueno, no quiero extenderme más de la cuenta, creo que ha quedado claro. ¿Los temas económicos, los gestionáis vosotros mismos, los tenéis externalizados? Yo, por ejemplo, lo tengo todo, lo hago yo, arquitecto, esto, llanero solitario que llama Lorenzo, ¿cómo lo lleváis vosotros el tema? Pero Darío, somos muchos los llaneros salitarios, yo he tenido un gestor cuando ya llevaba 25 años de actividad. Tienes razón María, que no nos enseñan, y Juanjo, no nos enseñan ciertas cosas las escuelas, hombre, igual ahora ha cambiado la educación y al fragmentar más las cuatrimestrales, las asignaturas que antes eran anuales, fragmentarlas y especificarlas un poquito más, pues vamos enfocando la educación de una manera más completa. Desconozco un poco, vosotros que estáis en educación, lo podéis saber. Es cierto que la psicología, de cómo tratamos a un cliente, cómo contamos lo que llevamos dentro, cómo lo externalizamos, cómo somos capaces de enamorar a la gente que nos está encargando algo, y para contarles lo que hacemos, eso se va aprendiendo poco a poco, es verdad que no hay una fórmula matemática para tener esa sensibilidad, pero es verdad que hacer las cuentas, es muy, hombre, si acabáramos la carrera haciendo proyectos de 100 millones de euros, pero creo que no es el caso en general, pero es verdad que todas esas cosas son secundarias, las acabamos haciendo, son un rollo, pues a unos nos gustarán más que a otros, pero siempre en los equipos que hacemos en los estudios, somos capaces, si no es el uno, es el otro, de que se te dé bien una cosa u otra, creo que tenemos la suerte de poder trabajar en equipo y complementarnos, y eso es muy bueno, no sé qué opináis en ese sentido, pero creo que es un poco triste en nuestra profesión trabajar en soledad, porque nos sumamos tanto cuando trabajamos en grupo, que creo que es una cosa bonita en la que tenemos que seguir diferenciándonos del resto de profesiones, que son como muy individuales, me parece a mí, es mi parecer. Bueno, no sé, yo en mi caso sí que tengo una gestoría que me lleva a todos los papeles, porque me da mucho miedo equivocarme en ese tipo de cosas, pero es verdad que en el estudio sí que tenemos ya un, más o menos estandarizado, el tema de facturación, honorario, presupuesto, contrato, y es algo que yo todos los años cuento en la uni, al menos una de las clases al año la dedico precisamente a cómo poder plantear un presupuesto, cómo debe ser, o al menos para una subsistencia, los ingresos de un estudio pequeñito, unipersonal, cuando la gente empieza a tener sus primeros trabajos, y ver realmente cuáles son los gastos más directos que uno puede tener y cómo afrontarlos, pensar que cualquier cosa no hace que merezca la pena lanzarte, sino que realmente tienes que tener una cierta preparación, y saber a qué te vas a enfrentar. Más que nada, para luego, no tener una desilusión tremenda que te haga abandonar, sino ser consciente de dónde te estás metiendo para ir poniéndole soluciones, cada uno dentro de sus posibilidades, por supuesto. Oye, pues a mí me habría venido súper bien tu clase al principio. Totalmente, sí, porque yo, hablabais de llanero solitario y yo soy la mujer orquesta. Y al final es eso, hay que, o sea, vas empezando, te llegan los primeros clientes y empiezas a ver cómo hacer el presupuesto, o cómo presentar los honorarios. Y yo salí de la carrera en 2013, realmente mi primer proyecto, bueno, después hice algún máster y demás de especialización, pero yo realmente mi primer proyecto empecé en 2017. O sea, en una crisis gorda, ¿no? Casi, bueno, no había ni, tenías que tirar un poco de los honorarios que estaban en los colegios que ya no eran oficiales y tal y ver un poco por dónde tirar. Pero casi cada uno va aprendiendo como su método, vas viendo efectivamente, pues al final colaboras con ingenieros o colaboras con otros profesionales y necesitas saber esos gastos fijos que tienes en el minuto uno, pero tienes que contar con que el proyecto se alarga mucho. O sea, al final, desde que tú coges el cliente en el anteproyecto hasta que entregas el proyecto de ejecución y luego la obra, es que, no sé, igual dos años fácilmente se te pueden ir desde que empiezas a trabajar en un proyecto ahí. Entonces, claro, esas cosas cuesta en el primer momento tenerlas en cuenta, ¿no? En las ofertas. Bueno, yo creo que si hay una economía que hay que aprender en la carrera, yo estudié una asignatura de economía que era maravillosa porque era teoría macroeconómica. Entonces, a mí no me ha servido de nada para el estudio, pero yo tengo, yo puedo leer un periódico de páginas Salmón con cierta soltura, sé quién es Adam Smith, sé quién es Keynes y sé quién es Milton Friedman y bueno, y eso está muy bien porque aspiro a tener amigos que no solo sean arquitectos sino también economistas y tengo conversaciones muy animadas con ellos. Bueno, yo insisto en que el papel de la universidad no creo que deba, sobre todo porque tenemos un ámbito limitado de actuación, no debería dedicarse a cuestiones que sinceramente creo que no frustran a nadie y que se aprenden con cierta rapidez y sin embargo sé que echo de menos ya que me habéis hecho reflexionar con vuestra pregunta y con los comentarios de Belén sobre la realidad, un verdadero posicionamiento materialista de la arquitectura en cuanto a ser capaces de comprender la importancia de la economía en la obra. Eso sí que me parece clave, no tanto la del estudio que de verdad que creo que eso se aprende muy rápido, pero sí comprender cómo hoy día debería haber sido siempre así, pero desde luego como llevamos varios años de crisis encadenada más que nunca, la economía es algo fundamental entendido como una herramienta de proyectos, claro está, no como un asunto puramente administrativo y eso quizás sí sea un asunto que se podría incidir más en las escuelas y sería interesante plantearlo desde el principio de los proyectos, claro. Es curioso, sin embargo, eso en la formación de los aparejadores está presente y Lorenzo lo sabe igual que yo, que está desde el minuto uno lo que está encima de la mesa, de cuánto cuesta y cuánto tiempo va a tardar, lo que me decía María que es un tema súper interesante, que desde que firmas el contrato hasta que entregan las llaves, el tiempo que puede pasar, el tiempo que puede tardar en cobrarse cada uno de los encargos, es difícil llevar todo eso en la cabeza y en la cartera, claro. Lo que pasa es que tenemos suerte los arquitectos en una cosa, no sé vosotros, por lo menos mi generación teníamos grandes amistades y compañeros en la escuela y cuando necesitabas algo de repente te encargaban algo raro, o sea, oye, tienes un proyecto tal, cómo hiciste cuál, es decir, nos enriquecíamos mucho y nos ayuda mucho esa aportación que nos hacen los compañeros de cómo hacías esto, oye, pásame un modelo de no sé cuánto, esa capacidad que tenemos nosotros, creo que, no sé si estáis de acuerdo, si ahora las nuevas generaciones están haciendo lo mismo, era unos procesos muy colaborativos y funcionaban muy bien porque en el fondo nos íbamos complementando y nos ayudábamos mucho y luego de repente a alguien le salía otra cosa y decía, ¿cómo resolviste este problema? Porque luego, a lo largo del ejercicio profesional, por desgracia, pues tenemos graves problemas tanto de gestión de proyectos como con interlocución con propiedades o con problemas en obra, ¿no? Y entonces, tenías un problema en una obra y llamabas a alguien, oye, ¿qué hago con esto? Bueno, pues llama no sé quién, pues apóyate en no sé cuánto, pues consulta al Colegio de Arquitectos o llama a SEMA a ver cómo tienes que dar un parte porque has tenido un siniestro, un accidente en una obra y llama y pregunta qué hacer, es decir, no debemos de perder ese trabajo colectivo o esa parte que tenemos tan positiva y que nos envidian otras profesiones, que tenemos una capacidad de ayuda, creo, y de apoyarnos en los demás y en la gente que sabe, yo por lo menos igual es porque tengo poca vergüenza, pero siempre echa mucho mano. Yo creo que estás apelando al sentido gremial que siempre ha tenido esta profesión, hay una suerte de encadenamiento entre generaciones, entre colegas, ¿no? Que permite que haya un conocimiento compartido, ¿no? Yo creo que un poco siempre ha sido así, ¿no? El estudiante que era compañero que era algo mayor que tú y que te contaba los trucos de la escuela, el primer arquitecto con el que empezaste a trabajar, tú haces lo mismo con los arquitectos jóvenes que estuvieron en tus aulas o que conocen, ¿no? Yo creo que, sí, esa especie como de generosidad no debería perderse. Pero mira, también has hablado de otras profesiones, Belén, y eso me parece también importante, digo para realmente enfocar con precisión, no creo que ninguno de las dudas o de las cuestiones que hasta ahora hayamos planteado sean ajenas a otras tantísimas profesiones, es decir, no creo que esto es un asunto exclusivo de arquitectos, creo que cualquiera que pretenda montar un pequeño negocio, ya sea una tienda de galletas, una zapatería o una academia de matemáticas, se enfrentará seguramente a los mismos problemas de la zozobra que genera montar un negocio, en definitiva. Por eso digo que es algo que tampoco me parece tan grave, bueno, se resuelve con dos o tres tortazos que nos pegaremos en el camino, por supuesto, pero en fin, ese es el camino, ni más ni menos, andarlo y tropezar. Lo que pasa es que como es un aprendizaje dificultoso, porque a pesar de los tortazos que has tenido, vuelves a caer en los mismos tortazos y te las siguen dando después de muchos años de profesión. Ya caes, ¿no? Como aprendiendo a caer. Eso, eso es verdad, ya caes de lado, ¿no? Pero la realidad es que tenemos una profesión muy compleja porque intervienen muchos factores, muchos no dependen de nosotros porque los que dependen de nosotros, si tenemos que cumplir, nos quedamos sin dormir y años y sin vacaciones y sin sábados, sin domingos. O sea, nosotros tenemos una habilidad en ese sentido, ¿no? Y somos capaces de resolver nuestra parte. El problema es que estamos en una profesión en la que el resultado óptimo interviene en muchas cosas, ¿no? Es lo de eso de que no hay buena arquitectura si no hay un buen cliente, pero es verdad que también hay muy malos arquitectos en manos de muy malos clientes. Entonces, bueno, pues realmente a los que nos gusta la arquitectura, pues aunque tengas un cliente mediocre, pues intenta sacar la cabeza. Pero para llegar a un resultado óptimo intervienen tantos factores que, bueno, pues que es una, tienes que tener mucha ilusión y tienes que tener cierta, bueno, o sea, ser cierto espíritu altruista, porque esto no está ni en medio pagado. Es que la gente entra con tablas de Excel a decir, no, este trabajo lo rechazo porque no me compensa las horas que voy a dejar. A nosotras, a María y a mí, perdonad, no quiero acabar, pero es para acabar con el tema de facturaciones. Tuvimos la suerte, la suerte increíble por otra parte, de dar una conferencia en el Dominion Center de Mies van der Rohe en Toronto, en Canadá, y cuando acabamos la conferencia una señora del público levantó la mano, nosotros creíamos que le interesaba nuestra arquitectura o algo así, y lo que nos preguntó era que cuánto cobraban los arquitectos españoles por horas. En fin. Hizo un broncano. Sí, sí, pues fíjate. Entonces, bueno, sí, sí, en efecto, como pensamos mucho en cuánto cobramos por horas. Pues mira, yo tengo una anécdota que es preciosa y como es un pequeño homenaje a Luis Moreno en la mansilla, Emilio y Tuñón y Luis Moreno cuando llevaban, ya eran jóvenes brillantes y reconocidos arquitectos, nunca habían tenido un encargo privado y Luis contaba que de repente estando Luis y él, Emilio y él en el estudio haciendo hiper maquetas, hiper concursos y hiper lo que fuera, llamaba a alguien a la puerta y era de la fundación Barrier de la Maza de Vigo y entonces les venía a encargar pues su sede y entonces se pusieron como nerviosísimos hasta que marchó el cliente y cuando marchó todos nerviosos que le vamos a cobrar porque claro, jamás había tenido un cliente privado como para saber y ahora qué honorarios le pasamos, ¿no? O sea, hasta ese punto pues después de una trayectoria incluso muy brillante y ya muy reconocida pues nunca habían, o sea, no sabían qué cobrar, ¿no? Qué honorarios pasar. O sea, hasta ese punto estamos de ya si nos piden honorarios por horas pues ya estamos descolocados. De todas formas estáis sacando aquí un buen tema que es el tema del cliente que de hecho en el chat va en paralelo que van también ahí comentando cosas muy chulas y también sale el tema del cliente, ¿no? Aquí vuelvo otra vez como un poco a la escuela también que algunos estáis aquí de profesores, ¿no? Yo, en mi experiencia personal no recuerdo nunca a ningún profesor hablarme de que existía un cliente ni uno. O sea, uno, ha llovido, ¿no? Pero ni uno. Entonces, ¿cómo veis esto de que salgamos de la carrera sabiendo, como decís, muchísima arquitectura, construcción, de todo, pero en mi caso nadie me habló del cliente y lo primero que me encontré obviamente cuando salí fuera fue un cliente. ¿Creéis que esto ha cambiado con el paso de los años? ¿Creéis que tiene sentido en la propia escuela hablar de que existe el cliente y hablar un poquito de qué hay que hacer con él? Bueno, yo mismo he ido aprendiendo muchísimo cómo tratar con los clientes o cómo no tratar con el paso de los años. ¿Cómo veis este tema? Yo creo que ha salido un poco, lo ha comentado Belén, ya que realmente aparte de construcción, estructuras, instalaciones, etcétera, aprendes un poco de psicología. Al final tienes que tratar con un cliente, ellos te explican lo que necesitan y tú tienes que buscar la forma de que eso se traslade a algo construido, ¿no? que funcione bien y que encima si tenemos suerte pues sea bonito, estético y a todos nos guste estar en ese edificio. Entonces, la verdad es que mi experiencia, hablo totalmente como opinión personal, en la carrera es verdad que no nos hablan sobre un cliente o al menos a mí no me hablaban sobre un cliente, sino que ya empiezas con un proyecto, el encargo en sí y entonces empiezas a trabajar en un proyecto y cierras eso y la realidad es que luego pues al final tú tienes que ir a buscar al cliente o conseguir que los clientes te lleguen a ti y además ir guiándoles porque muchas veces pues obviamente hay clientes mejores y clientes peores, hay clientes que te dejan trabajar, que confían en ti, que eso me parece súper importante, ¿no? Que realmente el cliente te vea como bueno, como alguien que le va a ayudar a conseguir lo que necesita, ¿no? Y que tiene total confianza en ti y así es como como bajo mi punto de vista salen los proyectos, yo tengo clientes súper majos y que es un gusto trabajar con ellos y otros que tienen ya las ideas como mucho más claras y que proponen cosas que igual pues yo hago mucha vivienda, ¿no? Entonces en una vivienda al final pues obviamente van a ser ellos los que van a vivir dentro, ¿no? Pero tú eres el arquitecto, o sea tú eres como el médico, ¿no? Que les va diagnosticando con lo que te dicen, Con el programa de necesidades y cómo vive esa gente tienes que encajar lo mejor posible su vivienda, efectivamente ellos van a vivir ahí pero tú sabes de lo que estás haciendo, ¿no? Y cómo tienen que encajar esos espacios y demás y bueno pues hay clientes que entienden que se tienen que dejar guiar y confiar en ti y así es como para mí es como salen bien los proyectos y luego están los que no y es más complicado lidiar con eso. No sé cómo lo vivís vosotros en el día a día. Oye María, ¿a ti no te pasa que a veces acabas en casa del cliente tomando café o la reunión de obra acabas en una comida larga de perder toda la tarde hablando de la obra y de otras muchas cosas? A mí es que me da la sensación que muchas veces acabamos metidos casi en la vida de los clientes, ¿no? Que algunos por suerte acaban siendo unas amistades muy buenas y duraderas que a veces incluso repiten, ¿no? Como cliente acaba siendo muy bonito, ¿no? Muy agradecido para la profesión y otras veces es como una cosa mucho más aséptica, ¿no? Haces tu trabajo, aterrizas, terminas, pillas lo tuyo y hasta luego, ¿no? Que bueno, tampoco tiene, no tiene nada de malo, Ese tipo de trabajo, pero bueno, yo creo que oscila muchas veces, al menos en mi caso, en ese tipo de situaciones, ¿no? Y es verdad que las actuaciones técnicas creo que son muchas veces mucho menos discutidas, ¿no? Que actuaciones que son mucho más relacionadas con el propio proyecto. Cuando tú dices, no, no, aquí hay que poner un refuerzo estructural, hay que poner estas cosas, ahí nadie se inmuta, nadie respira, lo ha dicho este hombre, esto hay que hacerlo, esta arquitecta, porque es muy buena, especialista en madera, como en el caso de María, pues ella dice que es así, es así, punto. Y sin embargo, los temas que tienen más que ver con un proyecto, como nosotros lo entendemos de arquitectura, es verdad que tienden a ser más discutidos. Por lo menos en mi caso, me pasa así, cosas a los demás. Sí, seguramente, yo creo que lo técnico, lo rebocen incluso de un lenguaje paralelo, ¿no? Con ciertos tecnicismos y ciertas palabras muy específicas, parece que gozan de un prestigio, que las cuestiones que solemos arrimar a la estética, ¿no? Como se suele hablar así popularmente, parece que siempre son más discutibles. Bueno, no sé. Estaba pensando, mientras hablabais, que una vez le preguntaron a Winston Churchill que qué opinaba de los franceses, como si fueran nuestros clientes, y dijo, lo siento, no puedo responder, no los conozco a todos, ¿no? Bueno, pues casi que yo diría algo parecido. Estamos representando aquí, no lo olvidemos, a un sector muy concreto de la profesión. No somos docentes puros, ni somos funcionarios de la administración, ni, no sé, ni trabajamos a salariado en constructora. Somos estudios pequeños con gestiones diarias que me imagino que todos hemos asumido libremente la jungla en la que nos estábamos introduciendo, ¿no? Y una jungla que nos asegura algo, no nos vamos a aburrir. Seguramente pasemos malos ratos, pero aburrir no nos vamos a aburrir. Precisamente porque el tipo de cliente que tenemos hoy igual no tiene nada que ver con el que tengamos pasado mañana, ¿no? Por eso, de nuevo, mi prevención a intentar sistematizar el conocimiento de las cuestiones muy pedestres, muy domésticas de los estudios de arquitectura, porque los estudios de arquitectura son, por encima de todo, una bomba, una caja de sorpresas donde lo que te pasa un día puede que no tenga nada que ver con lo que te va a pasar dentro de un mes. En fin, sé que no soy un arquitecto muy metodológico y que poco voy a ayudar a dar recetas, pero es que esa es mi experiencia. He tenido arquitectos, perdón, clientes tan variados, tan absolutamente distintos unos a otros. Creo que más o menos he acabado bien con todos, pero no sabría decir cuál es la fórmula para tratarnos ni nada parecido porque depende, es una relación humana, ni más ni menos. Por lo tanto, está sometido a toda la casuística que podemos imaginar que pueda suceder entre un grupo dispar de personas. Lo que pasa es que, Juanjo, como dice María, la confianza es vital. Igual que cuando tú vas a un médico no vas pensando... El camino de llegar a ahí es el que no alcanzo a poder definir con precisión. Y cada uno es diferente. La química entre dos personas. Por lo tanto... Sí, hombre, incluso nosotros que prácticamente toda nuestra trayectoria profesional ha sido administración pública y obras mediante concursos, pues realmente hemos sido unos privilegiados porque las pocas obras que hemos tenido con cliente privado han sido muy dificultosas. Es más, la única reclamación que hemos tenido por daños ha sido de una obra privada. Pero debo decir una cosa, sobre todo pensando en nuestros compañeros, nuestros colegas más jóvenes, se acabó aquella época en la que se podía vivir solamente de clientes públicos. Bueno, eso, olvídate. Los cursos de arquitectura en este país se han ido directamente al sumidero. Se han convertido muchos de ellos en puras subastas. Subastas, ya no existen con un principio de calidad que sí existió en otra época. Así que hay que asumir que hoy día para sobrevivir en un estudio tienes que ser muy versátil. Tienes que trabajar de hacer un buen proyecto con la administración pública y por supuesto también con un cliente privado. Yo sí me formé bajo el paraguas o iluminado por aquel paradigma del arquitecto que solo hace concursos y de alguna manera me reconozco en él. Pero evidentemente por circunstancias y por mis propios intereses uno tiene que asumir que ese ya no es el único camino. Vamos, yo diría que es prácticamente imposible. Si no pueden ni acceder a los proyectos. Ni siquiera garantiza hoy día que vayan a salir de proyectos porque no está la situación como para apoyarse exclusivamente en la promoción pública. Tenemos un post en el blog que tiene mucho éxito que es la carta a un cliente tóxico. ¿Cómo gestionáis si de repente os entra por la oficina y dices joder, qué mala impresión que me va a amargar el proceso? ¿Qué hacéis? ¿Toreáis? ¿Capeáis? ¿O un no liberador? Honorarios por tres. Eso. Honorarios por tres como dice Enrique o un no liberador y decir mira, te recomiendo que el mejor arquitecto de diseñador de balaustradas románicas o prerrománicas o como a ti te gustan es menganito de tal. O sea, es decir, hay que saber decir que no. Porque va a ser una pesadilla para ti porque hay veces que es imposible. O sea, hay cosas que o multiplicas por tres los honorarios o es que yo creo que hay arquitectos que no estamos formados para hacer ciertas cosas. Yo antes toreaba siempre pero ya cada vez cada vez menos. Te vas haciendo mayor y ya no toreas. Sí, sí, sí. Sobre todo porque vas viendo que no hay quien le meta vereda. No, porque no me voy a entender. Ni él se va a quedar con texto ni yo tampoco. Entonces, es una relación condenar fracaso. Sí. ¿Para qué? Permítate saber ver eso. Sí, lo decía antes Juanjo que al final tú tienes que ir viendo también la gente, ¿no? O sea, hay gente con la que tienes buen feeling y otra que no. O sea, hay muchísima gente en el mundo. Hay gente con la que encajas mejor y hay clientes con los que encajas mejor incluso en esa primera reunión. Ya ves que tienes cosas en común o que han llegado a ti por cierta o proyecto o alguien les ha hablado de ti y entonces tenéis cosas que ves que va a salir un buen resultado de ahí y otros que no. Y hay gente que no se la ve venir también. Sí, sí, sí. yo alguna vez también he cogido proyectos que luego dices uff. ¿Quién me mandaría? Sí, y también hay que saber decir que no a tiempo. Eso es importante. O sea, si ya estás trabajando en un proyecto y ves que pues que no encaja o bien por ellos o bien porque pues igual las condiciones cambian también es importante saber salir a tiempo de esas cosas y eso lo ves con la práctica al final. Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo reconozco que de las muchas cosas que sigo haciendo mal es saber cuál es el momento preciso en el que tengo que definir o decidirme si entramos al juego de la propuesta de un cliente o no porque no hay certeza de nuevo, ¿no? Entonces uno puede tener una intuición puede tener una química personal hombre, intenta basarse también en datos objetivos donde no cabe duda que es una variable otros son el margen que cree que tiene para que pueda haber un proyecto que pueda satisfacerte y que pueda también compensar a lo mejor otras carencias que pueda tener pero a nosotros se nos hace muy difícil. Intentamos ya que veo en el chat que hay gente que parece ávida de conocer fórmulas o algún tipo de indicación intentamos hombre, pues tantearnos mucho, ¿no? No lo resolvemos en una sola reunión intentamos hablar mucho de lo que pretenden y intentamos también ser muy francos de cómo nos gusta trabajar a nosotros y cómo creemos que podemos dar lo mejor de nosotros mismos y bueno, sí, en efecto, hay que explicar que hay arquitectos de muchos tipos y a lo mejor no tienen por qué ser exactamente nosotros el que deseamos. Sí comparto plenamente que no se puede decir que sea todo eso por supuesto porque es que no, es que esta vida ya es suficientemente sacrificada, ¿no? en tiempo, en dedicación, en obsesiones, incluso en responsabilidad civil como decía Belén como para meterse en aventuras en las que uno va no va a poder disfrutar mínimamente, ¿no? O sea, que yo creo que sí que hay que saber decir que no, en efecto, y eso es algo que se curte también con el tiempo porque decir que no es complicado, ¿no? Lo curioso es que nunca te arrepientes. tanto margen, tanto margen económico como para que nos compense. Claro. Si dijéramos que tuviéramos los honorarios de los alemanes o de los holandeses pues podríamos permitirnos muchos lujos pero es que tenemos unos horarios a veces que perdemos dinero desde el minuto uno y hay veces que hacemos cosas vocacionales por amor al arte. Sí, recuerdo que mi pobre tía estuvo esperándome todo el fin de carrera que yo además tardé en hacerlo para encarregarme de su pequeña casita que le pensaba dedicar todos los ahorros de una vida, ¿no? Y después de esperarme la pobre meses y meses y yo demoraba la entrega del fin de carrera y la demoraba, ¿no? obsesionado con hacer el proyecto de mi vida. Cuando por fin acabo y nos sentamos a hablar sufrí muchísimo pero al final dije, mira, querida tía, yo te quiero tanto que mejor que cada uno siga su camino porque me parece que no nos vamos a entender. Y recuerdo que para tomar aquella decisión que fue difícil porque atañía algo que era muy, vamos, era mi familia, era muy personal, hablé precisamente enlazando de nuevo con lo que decía Belén de ayudarnos entre nosotros de alguna manera, de reforzar esa condición gremial que tiene esta profesión con Javier Terrados con el que yo había trabajado varios años en Sevilla, ¿no? Y él me dijo una frase que yo a su vez le voy diciendo a otros que vienen detrás de mí, es, te arrependerás más de los sí que de los no es, es decir, un sí es una condena, una condena que además en esta profesión de tiempos largos puede ser verdaderamente una condena muy prolongada, ¿no? Entonces, en efecto, hay que saber decir que no, hay que pensarlo bien, pero también tiene que ver con un compromiso, con qué te comprometes tú, qué tipo de arquitectura te interesa a ti, y a partir de ahí eres más capaz de definir cuáles son tus intereses y dirimir si te interesa realmente lo que se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Claro, ¿y cuál es tu dedicación? Porque puedes dedicarte cuerpo y alma a algo que tienes mucha ilusión y aunque realmente económicamente no te rinda, aunque puedas generarte ciertos riesgos, pues bueno, tienes ese punto extra de emoción, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay arquitectos de todo tipo, hay arquitectos que no les preocupa, que no tienen otras inquietudes, ¿no? A los que tenemos inquietudes por lo que lo que hagamos merezca la pena, pues a veces hemos dicho que no porque preferíamos dedicarnos a otras actividades, que es lo que hablábamos antes al principio, ¿no? Somos capaces los arquitectos de hacer tropecientas mil cosas, dar clase, ser arquitectos, proyectistas, ser políticos, ¿no? Estar en consejos de administración, o sea, podemos hacer tantas cosas y debemos hacerlas porque somos importantes en la sociedad que yo creo que lo bueno que tienen arquitectos es que pueden hacer muchas cosas, decir que no y a cambio hacer otras cosas, ¿no? Es que no siempre estás en la posición de decir que no, ¿eh? Que eso... Bueno, vale, pues entonces tendrás que saber que tienes que hacer el esfuerzo de intentar al de la barandilla torneada, pues intentar educarle un poquito para que hacer, vale, una barandilla de hierro forjado, pero voy a ver si consigo que en vez del torneado pues sea una cosa más austera o más asteta o lo que sea, ¿no? Es verdad, pero tienes que ser consciente de que eso va a generarte mucho tiempo y desgaste y que no lo vas a cobrar porque al que te la han cargado la torneada quiere la torneada. Es que a lo mejor es más fácil hacer la torneada y siguiente, a ver si lo siguiente que llega, más interesante que eso, de repente intentar aquí cambiarle la vida a nadie. No os confundáis, no tiene por qué ser el cliente tóxico el que pida una balaustrada, ¿no? Al revés, o sea, a lo mejor el modernicli de la pasta es el que es el cliente tóxico. Sí, 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 sí. Y otro tema que ha salido un poquito que es el de la obra y el control de la obra y el control económico de la obra que me parece un temazo también. De hecho, como bien dice Enrique, a mí me pasó exactamente igual, estar en aparejadores calculando al centímetro todos los cristales de las ventanas, llegar a la arquitectura a estar seis años y a nadie le importaba cómo se medía una ventana, ¿no? De hecho, había una asignatura por ahí, medio una asignatura, algo. Bueno, todo eso pasa en la escuela de arquitectura, pasa en la escuela de aparejadores, pero está claro que todos vamos a obra más pequeña, mayor, menor. A mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, incluso cobrando medianamente bien la dirección de obra, el exceso, es una sensación desde el primer momento, el exceso de responsabilidad que asumimos conforme entramos en la obra, lo compleja que es la dirección de la obra, la de agentes que intervienen y la responsabilidad normalmente es solo de uno, y que incluso cobrando medianamente bien, como digo, me parece poquísimo. Esto como lo veis vosotros, lo veis igual, no lo veis igual, os han pasado muchas cosas, pocas, bueno, contarnos un poquito. Pues mira, no es tan así de verdad la responsabilidad si tuviéramos conocimiento de qué es lo que nos corresponde, que no lleva tanto tiempo, es informarte cuál es la competencia de un arquitecto, cuál es la competencia del aparejador, qué es donde no debes meterte tú en el campo del aparejador para que sea el aparejador el que asuma o al que tú le exijas que vigile la colocación de los armados, es decir, que el tema competencia luego está, ahora mismo con la ley de ordenación de la edificación ya está muy repartido, entonces si supiéramos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es la del aparejador, cuál es la del coordinador de seguridad y salud, cuál es la responsabilidad del contratista, pues seguramente haríamos las cosas de verdad, nos dedicaríamos a lo nuestro, a detectar con el ojo sin intervenir en lo que no es nuestra competencia, deberíamos de ir un poco más informados a la obra, vamos un poco a pecho descubierto y asumimos cosas que no nos competen, entonces nosotros centrarnos y de verdad iríamos mucho más tranquilos, se puede hacer, o sea, yo creo que se puede hacer. Yo vuelvo un poco a lo de antes, perdona Lorenzo, pero una de las virtudes de tener hijos, no vamos a hablar de los inconvenientes, invitémonos a las virtudes, es que uno de repente empieza a tener amigos que ya no son solo artistas contemporáneos y otros arquitectos, sino que en la puerta del cole se hace amigo de un tipo que es policía, de una chica que es profesora, de un cirujano que opera con la zona abierta y así todas las profesiones que imaginéis. Y eso realmente te pone en tu sitio, porque todos ellos te hablan de sus problemas y de sus responsabilidades que no son pocas, cada uno a su nivel. Entonces yo recuerdo que una vez me dijo, bueno, se lo dijo a todo a la audiencia, pero yo me sentí directamente interpelado, dijo Emilio Tuño, mira, aquí se viene lloradito de casa, ¿no? Entonces yo creo que no está mal, yo creo que es una profesión un poco tendente a lo lastimoso, al, hombre sí, quizás no estamos pasando por el mejor momento en términos de derechos laborales, pero creo que todas las profesiones tienen una responsabilidad enorme si se ejercen con dignidad y con compromiso y que esta es una más. Bueno, lo único que sucede es que un ámbito importante de nuestro trabajo habla de la incertidumbre, habla de tomar decisiones y habla de que muchas de esas decisiones no se basan exclusivamente en el ámbito racional de las cosas y eso es verdad que genera, bueno, pues seguramente dudas, pero mira, yo recordaba aquella película de François Truffaut de la noche americana que para mí es el rodaje de una dirección de obra, lo que pasa es que en Medelladrillos lo que ponen es papel de películas, de rollos de películas, pero básicamente es lo mismo, es organizar un grupo de gente y es muy divertido porque François Truffaut no deja de ser atacado por infinidad de gente que le pregunta de todo, el director de fotografía, el jefe de iluminación, el que pone el escenario y él siente que no está muy seguro de todo lo que está diciendo, bueno, pues sí, pues de nuevo vuelvo a decir que hemos asumido una profesión donde la incertidumbre juega un papel, no cabe duda y qué vamos a hacer, hay que convivir con ella y seguramente armarse de conocimiento precisamente para minimizar esa incertidumbre, que yo creo que vuelvo un poco al principio, es una profesión donde no se debe dejar de estudiar y no solamente de cuestiones que puedan quedarse obsoletas de un día para otro como instalaciones o tecnologías de materiales, también de proyectos, hay que seguir estudiando proyectos, hay que seguir pensando hacia dónde va el mundo, hay que seguir plantándose igual la cultura contemporánea y qué respuesta debe dar un arquitecto hoy día al mundo en el que vivimos, ¿no? Esa sería la única herramienta que yo humildemente me atrevería a aconsejar para combatir esas dudas precisamente, ¿no? Pero hay que asumir que nuestro trabajo es consustancial a la duda, conviviremos con él hasta el final y también es lo que me pone a mí cachondo, la verdad. Esto es como, no sé, como la intensidad del miedo de, pues sí, es la parte que más nos asusta, pero también la que hace esto motivante y emocionante. Estábamos hablando un poco de clientes, me quería dar otra aislada ahí en el tema de clientes que lo podemos relacionar con marketing, con el boca a boca, con tipo micronichos, a lo mejor de María, el tema de madera. ¿Cuál es vuestro caladero de clientes? Pues para mí, bueno, a ver, justo habéis hablado del tema de la madera, yo me especialicé en madera porque vuelvo un poco a eso, que somos un poco los hijos de la crisis, que salimos ahí con un montón de competencia, poco cliente y el mercado como estaba. Entonces, había una opción que era irse fuera, yo tengo muchos compañeros que estaban trabajando fuera y la otra opción era quedarse y especializarse, o sea, no puedes ser un arquitecto para todo. Cuando hablábamos de cliente, el cliente no es todo el mundo, tienes que enfocarte un poco o en lo que más te gusta o en lo que crees que puede ir, por dónde puede ir la arquitectura o donde creas que igual todavía no hay gente especializada. Yo creo que lo habéis hablado un montón de veces en el blog vosotros y para mí fue el tema de la madera. Yo empecé, bueno, hice un máster de estructuras de madera en concreto y de hecho a mí me empezó a conocer la gente o mis primeros encargos llegaron a través del blog que yo monté, que era para difundir el uso de la madera en construcción que en España siempre se ha utilizado tradicionalmente pero pues ahora vuelve otra vez pero bueno, era un momento en el que todavía no estaba tan de moda como ahora y a mí me vienen los clientes convencidos. Entonces, yo sé que no me llegan, yo qué sé, 50 solicitudes de presupuesto al mes, no. Me llegan poquitas pero ya me llegan, pues hoy he visto tu blog, he visto qué tal, quiero hacerme una vivienda eficiente, oye, ¿cómo ves lo del CLT? Y yo creo que esa labor es importante que no la tengas que hacer tú todo el rato, o sea que igual pues o lo hagas a través de redes sociales o a través de una web o lo que sea pero pensar en quién va a ser y buscar, la gente de marketing lo dice, y de ponerle nombre y apellidos a tu cliente ideal, pues esto es así, es igual, al final tienes que enfocarte un poco en esa línea, no sé vosotros ¿cómo lo hacéis esto? No, no sabéis. Yo os puedo contestar, me meto, ¿eh? Dale, dale, Darío. Yo marketing digital, yo tengo el estudio en Segovia, el segoviano va a contratar a su colega que estudió con él en clase, o sea, yo dependo de la segunda residencia de residentes en Madrid que tienen o no alguna relación con Segovia y que van a internet y buscan arquitectos en Segovia. Hice el curso con Lorenzo, posiciones, la promoción, no es coña, posiciones, arquitectos en Segovia, etcétera, etcétera, y, hombre, ya después empiezas con el boca a boca, pero el primer tirón fue así, ¿eh? Yo si lo supiese no nos lo contaba, pero de verdad que todavía no lo tengo claro después de 10 años trabajando. Sí, bueno, me pasa algo parecido a Enrique, que dice por aquí un cachondo del chat que no se lo podemos contar para que no nos quiten los clientes, pero si yo supiera cómo es, pues no viviría de nuevo un poco más. Lo haría más, si supiera cómo es, lo haría más. Claro, ya me parece increíble esto que dice María, que habla del número de presupuestos que los pidan al mes en plural, dice, no, solo poquitos, María lo ha hecho muy bien porque encima es un tema muy bonito, claro, lo bonito, a ver, nosotros somos todo lo contrario de María, decidimos no especializarnos porque, pero por un asunto de que no tenemos claro cuáles eran nuestros intereses, entonces yo no tengo nada en cuanto a la especialización siempre y cuando la especialización surja de una verdadera vocación como intuyo que es la que tiene María, o sea, por verdaderamente una pasión por un asunto que motiva pues todos tus esfuerzos, ¿no? investigadores, laborales, si es así, fenomenal, si encima es un tema tan bonito como el de la madera pues me parece ejemplar. Nosotros, cuando empezamos, empezamos un poco, bueno, trabajamos en un estudio mayor, el de Guillermo Vázquez Consuelo era un tiempo, pero de ahí que era un poco también como el camino habitual, Trabajaba en un estudio y de ahí saltaba y empezamos con pocos planos, es decir, no sabíamos muy bien a dónde íbamos y surgió entre el encargo familiar, el concurso, si tuvimos suerte de coger algún concurso más o menos grande cuando los concursos eran más abiertos y había más concursos también, pero así seguimos, ya llevamos la veintena de años y todavía estamos muy dependiendo del pequeño cliente que ya manda un día al estudio, ya suele ser un boca a boca o bien porque ver algo en la web, pero no tenemos una fórmula, me pasa igual que Enrique, ya me gustaría, pero no es el caso, también hacemos concursos, claro está, una cosa un poco miscelánea. Pero con los concursos, uy perdona, que te he interrumpido, me ha cortado, no, que decía que el tema de los concursos al final también os ayuda a poder, o a que la gente vea lo que sabéis hacer, ¿no? O lo que, o vuestra arquitectura y entonces a raíz de ahí y los primeros clientes también van un poco el boca a boca, el primer, yo creo que la dificultad es el primer cliente o los primeros clientes, las primeras obras, hasta que tienes material para poder enseñar lo que haces. Hay contacto puro y duro, al final, de una manera o de otra. Los concursos es una pena porque cuando empezamos nosotros eran concursos pequeñitos, pues para educación de una consejería, para un ayuntamiento que salía una pieza pequeña, el problema es que, y antes valoraban, pues la idea, la localización, pues un poco el esfuerzo que habías hecho, ¿no? Eso se ha pervertido absolutamente, vamos a peor, cada vez a muchísimo peor y en los últimos 10-15 años es imposible un encargo abierto, en un concurso abierto, equilibrado. Entonces, realmente, esa oportunidad que, por ejemplo, tuvimos nuestro estudio de empezar con cositas pequeñas, que luego, además, pues estábamos en una comunidad muy yerma, muy árida en ese sentido, que era Castilla y León, e ir haciendo pequeñas cositas que nos iban posicionando. Recuerdo cuando íbamos a los premios de arquitectura que se convocaban en Galicia, entonces nos llamaban los periféricos, ¿no? Y en Madrid éramos arquitectos los premios a los periféricos, pues era muy gracioso. Y me acuerdo Emilio, Emilio Tuñón decía, yo quiero ser periférico, a ver si me... Porque, claro, en Madrid era una competencia brutal, ¿no? Entonces es verdad que teníamos un campo donde no teníamos... En Castilla y León no había mucha competencia. Nos conocíamos todos y entonces incluso nos llamábamos, ¿te presentas al concurso de no sé qué? No, pues, ah, pues entonces me presento yo, venga, venga, fenomenal. Porque había veces incluso que el mismo... que ciertos concursos los ganaba el mismo estudio de arquitectura, ¿no? Porque realmente era la mejor opción, ¿no? Eso realmente se ha perdido y no hay nadie defendiendo nuestros intereses en ese sentido. Bueno, ahora se ha aprobado una ley de la arquitectura, de la calidad de arquitectura, que no sé, tengo mis dudas sobre su capacidad operativa, pero yo creo que sí hace un análisis suficientemente riguroso sobre la situación de los concursos, ¿no? Y establece... Se ha quedado muy corto, Juanjo. Muy corto se ha quedado. ¿El qué, perdón? Que se ha quedado muy corto, porque en el fondo lo único que... Sí, la duda es la capacidad operativa que va a tener. Jurados de calidad en proyectos por encima de un presupuesto, es decir, por encima de 100 millones de euros jurado de calidad. Pero vamos, métete en contratación. De un millón de euros jurado de calidad. Entonces, nos quedamos fuera todos los que hemos arrancado haciendo cosas pequeñas de edificios, intervenciones de 500.000 euros, de 400.000 euros... Por intentar dar un... Hombre, algún tipo de buena noticia, ¿no? A los más jóvenes que nos escuchan. Lo primero, hay una cultura del asociacionismo, no estoy hablando del cooperativismo que se dio como hace 15 años, ¿no? De los colectivos y demás. Hablo de estudios que son como más elásticos y se juntan a otros para poder alcanzar ciertos concursos que te piden algún tipo de requerimiento de volumen, ¿no? De volumen económico. Bueno, eso es una opción que ahora, digamos que todos nos movemos con mucha soltura en eso. Ojo, no estoy hablando de la perversión de eso, que es el comisionismo, es decir, el estudio grande que pone el currículum, el estudio pequeño, se harta de trabajar y el grande lo único que hace es recibir, ¿no? Eso es una barbaridad que está propiciada precisamente por la ley de contratos actuales y este tipo de concursos que piden esta cuestión de la solvencia que es una absoluta tanto al sol, porque esto de la solvencia se demuestra de otras maneras, no con papeles, ¿no? Bueno, eso es por una cuestión. Existe hoy día una cultura del asociacionismo que yo creo que sí que favorece poder llegar a alguno que otro lado. Y el otro sin duda tiene que ver con la movilidad y esto no es un asunto solo de jóvenes, es decir, todos ya somos parte de una generación más o menos erasmus, es decir, que asume que el mundo es algo más amplio. No estoy hablando de tener que ir, como sucedió en la crisis de 2008, estoy hablando de comprender que el margen más grande de nosotros a falta de concursos que nos permitirán alcanzar una escala mayor en el ámbito andaluz, pues estamos haciendo tres proyectos, tres edificios públicos en Corea del Sur porque surgió la oportunidad de concursar allí y tuvimos suerte en un país que está ahora como en un momento económico y de confianza política muy grande y bueno, está un poco como en la España de los 90, sacando concursos abiertos con jurados y nos hemos sentido cómodos allí, hemos hecho varios concursos y bueno, estamos construyendo allí con un socio en Seúl, por supuesto, como te puedes imaginar. Es decir, yo creo que todos los tiempos tienen sus retos y todos los tiempos tienen también sus ventajas, que los arquitectos que están iniciándose ahora en la vía profesional pues yo creo que deben poder aprovechar, que a lo mejor no tuvimos nosotros tan a mano, Belén, de comunicación, de facilidad, de moverse y demás. Bueno, pero ahora tenéis las plataformas digitales que son un escaparate impresionante. Antes no teníamos manera de enseñar nuestro trabajo más que publicaciones, bienales, premios y bueno. En los colegios, esto no sé si lo saben muchos de los arquitectos jóvenes, yo no lo viví pero me lo han contado y es que antes los colegios profesionales prohibían la publicidad personal del arquitecto, estaba prohibido, ibas a la comisión deontológica como te publicitase explícitamente, ¿no? No sabía eso tampoco. Pues sí, hacen cambiar las cosas, ¿no? Sí, sí. Por suerte, vemos que hay cambios en este sentido, Javier García del estudio de rearquitectura también nos habla de comunicar estratégicamente, rescata aquí el caso de María, ¿no? Como ejemplo perfecto y yo creo que sí, de alguna forma lo que nosotros en este sentido explicamos de identidad digital y cómo si podemos nos focalizamos en un área y a partir de ahí en la red nos posicionamos y como el ejemplo que dice María, y al final aunque sean poquitos te van llegando clientes, yo creo que está súper bien, nos encantaría seguir también profundizando por ahí pero creo que ya nos estamos acercando a la hora increíblemente del debate, eso es que ha pasado el tiempo volando y que está siendo súper interesante pero sí que me gustaría como incidir un poquito más en este aspecto de que estáis como recalcando ahora, ¿no? De cómo nos asociamos y cómo en esta asociación a veces más fluida, a veces más líquida la nueva tecnología nos posibilita muchísimas cosas, es decir, ahora damos por hecho que esto que estamos haciendo aquí en Zoom es totalmente normal pero hace cuatro años era muy anormal algo como Google Drive que dices, bueno, Google Drive, oye, que Google Drive hace 10, 12, 15 años no lo usaba nadie, entonces todo esto que seguramente es lo que posibilita que ahora Sol89 pueda construir también en Corea del Sur, ¿cómo lleváis el día a día? ¿Cómo colaboráis? ¿Cómo hacéis esta cosa de no necesariamente tener que pensar? ¿Monto un estudio de arquitectura? Nos pasó a nosotros cuando empezamos y yo no tenía otra opción que pensar, vale, vamos a montar con toda la inexperiencia del mundo un estudio físico donde vamos a traer gente que lógicamente tenemos que gestionar y esto es un jaleo tremendo pero hay que tirarse a la piscina. Ahora, las posibilidades de podernos relacionar también en el mundo online son muchísimo mayores. ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, no sé, en mi caso concreto ya lo he comentado alguna vez, yo tengo casi a mi 50% lo tengo en Galicia trabajando, yo creo que hace casi tres o cuatro años que no nos vemos de manera presencial y sin embargo la relación sigue perfectamente engrasada. El estudio, el resto, pues estamos yendo dos días en semana y el resto trabajamos desde casa, desde el coche, en la oficina móvil o desde donde sea. Quizá la periodicidad y la forma de comunicar se ha cambiado tantísimo que ya el hecho de estar encerrado entre comillas en el estudio no tenga tanto sentido como antes. También quizá porque nuestro trabajo lo demanda de esa manera, que en mi caso estoy casi más tiempo fuera y mi compañero es el que está 24 o 7, por así decirlo, delante del PC. Supongo que eso también dependerá del modelo de trabajo que tengamos cada uno. Bueno, no sé, María o Belén, si queréis intervenir. Hombre, a mí me gusta lo que dijo María antes de que es una mujer orquesta o somos hombres y mujeres orquesta que seamos capaces con la tecnología que tenemos ahora de contar, o sea, de utilizarla a nuestro favor, de poder trabajar, como dices, Enrique, en toda España, en todo el territorio, el que podamos exportar talento fuera porque creo que en la arquitectura española el nivelazo es brutal y fuera deberíamos estar muchísimo más y tener más presencia de la que tenemos y bueno, os doy la enhorabuena a Juanjo de que hayáis conseguido este éxito porque tampoco es fácil que no parezca que es fácil ahora concursar en Corea, porque también tienes que tener una capacidad de contar no solo con la imagen sino con los textos o con la documentación que requieran, que tiene un esfuerzo y creo que deberíamos de romper un poco barreras en ese sentido. es que ahora la arquitectura es mucho más global que nunca la idea de la arquitectura o las buenas ideas o la imagen o lo que podemos transmitir eso es una herramienta buenísima y sobre todo la generación joven lo estáis haciendo fenomenal entonces bueno pues aprovechemos eso para que la gente joven pueda ir a través de su esfuerzo y trabajo porque los concursos parece que son cosas que no nos llevan tiempo pero no sea vosotros a nosotros nos quitaban el sueño las vacaciones los niños el cuidado de los mayores o sea estábamos absolutamente centrados en nuestra vida y solo pudimos hacerlo porque éramos pareja y los dos éramos arquitectos porque no hay quien nos soporte no hay pareja o familia que soporte el ritmo de un concurso ¿no? entonces bueno no tirar la toalla en ese sentido porque creo que la imagen hoy en día se vende bien o sea se puede contar y por ahí los jóvenes pueden ir arrancando en posibles encargos ¿no? y darse a conocer sí yo la única pega bueno no quiero estar siempre como haciendo el contrapunto al resto de los comentarios pero la única pega que le pondría a la evidente facilidad que genera el mundo digital es una quizá excesiva aceleración de ciertos procesos que desde mi punto de vista necesitan lentitud necesitan tiempo yo creo que hay como dos vertientes una es el mundo del whatsapp y de la consulta de tu cliente un domingo a las 8 de la tarde ¿no? entonces yo creo que de nuevo hay que aprender a decir que no y hay que comprender que uno no tiene plena disponibilidad bueno para hacer lo que le dé la gana en realidad pero incluso si queréis para poder trabajar en silencio y tranquilo y marcar los tiempos y no hablo solo del cliente privado hablo también de la administración que ya con con esta facilidad comunicativa parece que puede estar continuo yo veo un momento y te digo por favor no me escribas más no me llames más porque tengo que ponerme a hacer el proyecto que me has pedido es que si te estoy respondiendo continuamente no me voy a poder sentar a pensar ¿no? entonces yo creo que la única pega que yo le podría ver a este mundo digital hombre también diría que un exceso a veces de no sé como qué palabra podría utilizar como de imagen ¿no? de demasiada imagen estamos quejándonos de la economía de las obras ¿no? como un asunto que hemos descuidado que deberíamos tener más presente sin embargo estamos en una época en la que la imagen que tiene poco detrás a veces está más presente que nunca ¿no? bombardeado al día no sé de cuántas cientos de imágenes puede ser y la otra esto que digo de la velocidad yo creo que hay ciertas disciplinas intelectuales creativas humanistas en realidad que no se llevan bien con la velocidad o por lo menos no en todos sus momentos y creo que lo digital a veces nos empuja a unas velocidades a unos tiempos que no son recomendables creo que hay que saber medir los tiempos eso es un peligro que yo al menos he tenido que ir aprendiendo poco a poco a gestionar pero cuando te das cuenta estás metiendo una vorágine de correos de mensajes de Instagram del otro que te llama bueno ya es que te escriben que ni te llaman que es como más agresivo todavía pero facilita mucho el trabajo Juanjo facilita muchísimo el trabajo incluso a ti cuando tienes que contactar con alguien para resolver algo con dirección eso es indiscutible esto es como la investigación mira cuando en el ámbito universitario hablamos de la investigación pues claro que defendemos los libros está claro pero es que hoy día podemos entrar en la fundación de Corbusier o la fundación S.B. Refén a golpe de clic eso es increíble ¿no? lo que debía ser antes hacer una investigación sobre cualquiera de estas cuestiones tenías que ir con la mochila tiempo a París eso por supuesto solo digo que ciertos pensamientos y reflexiones yo creo que requieren algo de calma y que el tiempo es un factor y esto es como la cocina necesita un mínimo de tiempo para cocinar bien como no tengas ese tiempo porque te ves empujado por un cliente que no para de escribir te o de llamarte por los plazos bueno y la prueba son los concursos ¿no? que ahora ya los plazos de los concursos son ridículos en la mayoría de los casos no voy a decir en todo precisamente por esa creencia de que el pliego te lo vas a descargar en el mismo segundo en el que se convoca el concurso y que rápidamente ya vas a ver el solar en Google Drive perdón en Google Street View y que en un día ya vas a verlo todo no, no el conocimiento se tiene que sedimentar se tiene que decantar y eso no es solamente una cuestión de cantidad de conocimiento sino también una cuestión de velocidad de sedimentación y el pampo a lo mejor una reflexión evidentemente personal claro pero yo necesito tiempo y a veces veo que lo digital me empuja yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que poner límites a los clientes al final y nosotros mismos nos tenemos que poner límites también o sea lo de que te lleguen whatsapps de trabajo en fin de semana y así que los miras así de reojo correos los miras en el móvil y tal pues eso para mí es una asignatura pendiente todavía yo no contesto mails a partir de cierta hora y los fines de semana tampoco igual puedo estar trabajando algún día pero intento que de cara a la galería mantener esas franjas libres pero sí que hay un tema que a mí me gusta mucho de la parte digital aparte de que eso que ahora podemos estar nosotros aquí hablando y tal es con los clientes yo antes de la pandemia tenía muchas reuniones con clientes así en videollamada porque me permitía compartir la pantalla y ver exactamente lo mismo que igual en una reunión que presencial hay cosas que pierdes lógicamente pero es más fácil hablar sobre sobre algo que estás viendo los dos y entonces yo a veces algunas las favorecí así y de hecho pues eso me ha permitido también llevar pues yo vivo en Galicia a proyectos en Madrid con los clientes y no tener que bajar cada dos por tres a reuniones y para mí es una ventaja sí que es verdad que hay que lograr el equilibrio y que mucha gente ha visto el potencial de estas herramientas con la pandemia o sea una cosa buena que ha tenido todo esto es eso que permites que todo el mundo pueda llegar a este tipo de herramientas o decirle venga hacemos una videollamada rápido te enseño este cambio que te quiero proponer el armario de tal y lo ves rápido y lo resuelves igual si haces una reunión presencial tienes que ir explicar al final ganas en lo personal digamos pero pierdes productividad quizá o sea yo veo que igual hay que llegar un poco a un equilibrio ahí en ese tema y sugieren por ahí tener un móvil del estudio y apagarlo los viernes por la tarde sí bueno pero también una cosa el otro día con la webinar con Laura que tiene un trabajo excelente Laura que utiliza mucho las redes enseña todo el proceso que eso también es una herramienta que tenemos ahora importante todo el proceso desde el diseño a la obra a la finalización todo eso es muy educativo entonces incluso para compañeros o sea es muy es muy enriquecedor yo creo que tenemos que aprender a controlarlas pero también justo las nuevas generaciones tienen que aprender a contar su proceso porque su proceso puede ser de creación de una imagen si realmente hay algo detrás por supuesto hay un proceso de pensamiento pues contar todo eso y enseñarlo pues puede ser una herramienta muy buena yo creo que tenéis es verdad que tenéis una estructura de obra oficial entre comillas que ya no existe y que la tuvimos nosotros y nos aprovechamos muchos equipos españoles de ella pero tenéis otras que tenéis que explotar sin frivolizar sin que sean solo o sea que haya contenido en las cosas que contáis y yo veo ahora que estoy metida en redes un poco por llevar los temas de comunicación de asemas y es que veo cosas absolutamente fascinantes de gente que está empezando y con una solvencia con una seguridad con una creatividad pero con un proceso detrás con un pensamiento que es verdad que necesitamos tiempo pero hay gente que se lo dedica y es un escaparate el poderlo ver y compartir con otra gente que te puede ayudar incluso a contratar como dices tú María a que alguien vaya a ti porque ha visto algo que les ha gustado y entonces ya pues ya tienes mucho ganado es casi una esclavitud también lo de las redes porque al final tienes que estar produciendo dirigiendo la obra reuniéndote con el cliente haciendo imágenes o fotos o lo que sea para luego publicarlas con la de mujer orquesta que decía María antes que yo ya no puedo con todo no puedo ser un comunicador excelente un director de obra excelente un proyectista excelente a eso me refería yo también con lo de la velocidad yo creo que los estudios de arquitectura y estoy casi seguro de que vais a compartir esto son como un mecanismo perfecto para que las cosas que son urgentes vayan comiéndose el tiempo de las cosas necesarias entonces uno tiene que estar como en una continua lucha casi como si fuera un muro de contención intentando que todas las cuestiones que son tangenciales orbitales a nuestra verdadera condición de arquitecto en la que podemos ser verdaderamente útiles a la sociedad de pensamiento de buena construcción de reflexión de compromiso cultural eso ese tiene que ser el meollo de la cuestión y no lo digo porque yo lo consiga lo digo porque yo estoy en una lucha constante para conseguir que responder mails no sea al final la actividad prioritaria en mi día a día o atender a comerciales con todo el respeto por esa profesión en fin por una serie de cuestiones podría poner mucho más ejemplos o incluso eso o decir fufo voy a colgar este premio en las redes porque si no un día se va a olvidar de mí y entra como pues bueno yo creo que todo es razonable pero hay que ser capaz de medir los tiempos y eso alguien lo ponía por ahí en el chat una cuestión de asumir esa gestión intentando priorizar lo que realmente es importante y lo importante es pensar bien seguir formándose como decíamos antes seguir intentar dar las soluciones más razonables en fin conocer bien tu oficio y todo lo demás hay que conseguir arrinconarlo brillarlo hacia los márgenes del día para que el meollo donde podamos estar concentrados sea aquello para lo que podemos ser verdaderamente útiles en este sentido el tema del tiempo recordar que para nosotros en este PNBAR no siempre ha sido como fundamental de hecho el librito que sacamos en su día arquitectura y productividad iba un poquito por ahí y los cursos también porque nos damos cuenta que por mucho que queramos si no organizamos muy bien en el día a día y no es tan fácil el día da para lo que da y esa horita que podríamos dedicar obviamente a comunicación o otros temas que nos pueden interesar pues normalmente no está y luego cada caso es un mundo también estáis hablando aquí de cómo compartir en las redes también ha hablado Belén un tema súper interesante que es el de cómo compartir el propio proceso recordando lo que vivíamos con Laura la otra vez y yo creo por ejemplo que hay un ejemplo muy bueno que la mayoría seguramente ya que estáis aquí lo conocéis pero si estáis viendo el vídeo y no lo estáis conociendo pues ya estáis tardando que es Enrique Alario Enrique Alario es una máquina el tío es un aparejador brutal que trabaja con arquitectos muy buenos y va a la obra y graba graba y con muy poquita edición o a veces directamente en directo emite en sus redes en Instagram en YouTube lo hace súper bien tiene un montón de gente que le sigue es súper claro súper didáctico y gracias a eso él es capaz también de generarse más trabajo con lo cual de alguna forma es como el círculo perfecto enseña lo que sabe y además desde ahí puede seguir contactando con arquitectos y arquitectas que le interesan para seguir trabajando esto como un poquito de paréntesis pero como os digo estamos ya pasando la hora que era un poco el compromiso que teníamos con vosotros y con vosotras así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros sí que os diría cómo os imagináis ya sé que el futuro es incierto porque si ya el presente es incierto imaginarnos dentro de un mes pues cómo os imagináis dentro de dos tres años ya dentro de diez que parece muy lejos cómo os imagináis qué os gustaría que os pasase contarnos un poquito quien empieza Belén por ejemplo bueno yo iba a cerrar iba a rezar cerrar Lorenzo por una cosa hablamos del tiempo hablamos de los procesos y resulta que luego no tenemos tiempo por lo menos yo de escuchar a gente como tú y como vosotros que hacéis difusión divulgación y seguís enseñando a través de las redes entonces es verdad que necesitaríamos doble vida para poder además yo todas las cosas que he escuchado tuyas todas son interesantes todas te dan una vuelta entonces tenemos que hacer ese esfuerzo por también dedicarle aparte de contestar whatsapp o apagar y cambiar de teléfono móvil o dedicarnos un poco a la gente que estáis es que no hay tiempo ni para escucharos muchas veces porque también necesitamos tiempo para nuestras familias tiempos para otras cosas otras actividades a las que nos dedicamos muchas veces los arquitectos no solo un estudio de arquitectura entonces de verdad yo os doy las gracias por el trabajo que hacéis no te rías porque te lo digo en serio y además invito a que sigáis haciéndolo porque muchas veces creo que es muy altruista también es decir que vosotros tampoco tenéis una tabla de Excel para que os hagan los números de todo el esfuerzo que le dedicáis entonces simplemente quería decir eso y ya paso a los demás gracias Belén ¿qué se anima? bueno es que depende del día hay días en los que te diría que me imagino retirado en algún sitio solitario y otros que estoy así como más marchoso porque la cosa no ha ido tan mal y te diría que me veo pues sí confidiendo en Corea yo qué sé bueno no sé mira ojalá que sea lo que he dicho antes consiguiendo controlar un poco los tiempos para poder dedicarme a dibujar y a leer y a dar clases sin prisas eso más o menos lo consigo pero cuando cierro la puerta del aula ahí quedan fuera todos los mecanismos dispositivos electrónicos pues seguramente eso teniendo tiempo para las cosas realmente importantes eso es lo que me gustaría bueno pues sigo yo yo me veo un poco parecido a Juanjo intentando gestionar digamos que poniendo la importancia de cada cosa en su sitio es decir que la parte de trabajo te lleve solo el tiempo que te lleve y luego poder dedicarte a otras cosas pero en la parte de profesional la verdad es que me gustaría seguir un poquito parecido a lo que a lo que vengo haciendo ahora quizá sin tanta agobio tantas prisas bueno esto es como un poco la carta de los reyes poder dedicarle el tiempo realmente que necesitas a cada proyecto que es otro tema que ha salido hoy y poder disfrutarlos más porque muchas veces vas ahí apresurado corriendo ahí no llego voy a acabar esto tal y como que no te da tiempo a decir oye es que mira lo que ha salido es que mira que equipo más guay que obra más chula y te pierdes en el proceso entonces sería un poco eso aprender a valorar y a gestionar tiempos para que todo sea como más slow ¿no? no sé bueno yo me veo un poco como ahora pero más o sea cambiando cambiando quizá de etapa pero más de lo mismo ¿no? pues espero haber terminado el doctorado pero entonces supongo que estaré con la acreditación estaré en vez de concursos más pequeñitos pues espero que un poquito más grande en vez de encargos más pequeños pues un poco más grande intentando eso sí compaginar mejor el tiempo libre que parece que siempre hay alguna cosa que se me queda por ahí por ahí de lado pero yo es que no me veo mucho más diferente de como estoy ahora la verdad las cosas como son bueno dejarme dejarme que estoy leyendo ahora ya de paso el blog darle la enhorabuena a Luis Quesada que fue ganador del iPad de Asemas por lo que está contando me alegro mucho y utilízalo bien para contar lo que eres para contar tu trabajo y para que podamos de verdad Luis Quesada dentro de unos años reconocerte tu trabajo y que estés aquí en una webinar dentro de tres años yo seguiré siendo consejera de Asemas si Dios quiere espero seguir ejerciendo de arquitecta también porque es mi pasión y que bueno que las cosas vayan un poco mejor para todos pues muy bien muchísimas gracias a todos y todas por la participación por esta entrega tan bonita también a Belén como representante de Asemas por haber estado aquí detrás de este patrocinio de este webinar también del anterior curiosamente Luis Quesada que ha salido aquí en el chat también ha sido alumno nuestro creo que de los dos cursos tanto del de identidad digital como el de productividad así que bueno lo tenemos cerquita y seguro que si ha aprendido que algo habrá aprendido seguro que que mostrará muy bien su trabajo y nada por nuestra parte pues seguir animándoos a seguir en estos webinars que iremos haciendo a lo largo de la primavera el verano obviamente estar atentos al blog que en este caso por cierto el último artículo que tenemos es la bomba sobre el metaverso proyectos y arquitectura parece muy desligado de esto del día a día de los arquitectos hoy pero a lo mejor no está tan desligado dentro de X años o X meses Susana Gallego ha hecho un artículo espectacular que además está teniendo un impacto fuera de serie y os animo a que le echéis un ojo porque alguien dirá pero eso es una fricada eso a dónde vamos por ahí bueno echarle un ojo que igual da más juego el que le parece alguna cosita que se nos esté escapando o está bien así chicos, chicas muchas gracias a todos un placer conoceros un placer estar aquí en el encuentro perfecto muchas gracias y encantada sí, encantado lo que no conocía genial Darío un placer tenerte por aquí siempre cerquita moderando e interviniendo así que nada nos seguimos viendo por la red y por las redes y si estás viendo este vídeo en diferido y no lo has dado a la campanita y te has suscrito ya estás tardando cualquier duda o comentario será siempre bienvenida un abrazo chao 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 chao